Oseas 4 Controversia de Jehová con Israel Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel a lo menos, no peque, Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben, ni juréis. Vive Jehová, porque como novilla indómita, se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Amén.